¡Ale! 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 ¡Estáis en la misma banda! ¡Estáis en la misma banda! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ...que reúne a los mejores jugadores de hockey de nuestro país. Tras la excelente acogida del hockey, está en sus anteriores ediciones, este gran acontecimiento deportivo desembarca en noviembre de mano de la Federación Española de Patinaje, la Federación de Patinaje del Principado de Asturias y el Ayuntamiento... ...vamos a comenzar con una entrega de premios... ...es que me la he mostrado un día por la noche, que se le pone... ...la entrega de premios a los campeones y sus campeones de los campeones, de los campeones, de los campeones... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaga, fuma key! ¡Vamos! 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 que la gente pone la mano en el corazón. 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 La gente pone la mano. La gente pone la mano en el corazón. La gente pone la mano. La gente pone la mano en el corazón. 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 La gente pone la mano en el corazón.